Vamos con dos noticias de Messi y Erling Haaland, empezamos por la pulga. El columnista de ESPN, Oscar Ruggeri, brindó este lunes al mediodía en el programa deportivo una contundente definición sobre el presente del futbolista argentino Lionel Messi, de 35 años, quien está en las vísperas de jugar su quinto mundial con la camiseta albiceleste. En el marco de un juego comparativo entre las diferentes versiones de la pulga a lo largo de su dilatada trayectoria, Ruggeri no dudó en ubicar al actual Messi como el mejor. Para mí está en un momento extraordinario como tipo, como persona, de cómo llevar el grupo para adelante con la madurez. Todo, aseguró el cabezón ante la atenta mirada de sus compañeros. Luego sentenció, para mí es el mejor momento de Messi y añadió que, desde su punto de vista, los argentinos en el mundial los vamos a tener a Messi en el mejor momento. Entre los argumentos para dar semejante definición, el defensor enumeró, se da cuenta de que sus compañeros no dependen absolutamente de él, que ya hay un equipo que lo refuerza, que si tiene un partido que no está bien, el equipo está ahí. No le llevan todo el peso a él. Al mismo tiempo, no le quitó valor a otros momentos de la extraordinaria carrera de Messi, como el del Barcelona de Guardiola. Sin embargo, aportó un elemento distintivo entre esta y aquel. El otro estaba rápido, pero a este lo veo un hombre. Después de repasar las imágenes de Messi con la camiseta argentina, advirtió que Messi empezó a ser capitán recién en 2012 de la mano de Alejandro Sabella. Entre los motivos de su presente, Ruggeri incluyó la obtención de la Copa América y de la finalísima que le dieron a Messi una de sus pocas deudas pendientes como profesional. Ganar algún título con la selección argentina. En el mismo sentido, opinó su compañero Federico Bulos, quien dijo, es distinto después de la liberación de ser campeón de América. Acto seguido, el exjugador replicó que lo mismo le pasa a los otros futbolistas que también habían sufrido frustraciones con la camiseta argentina. Por su parte, el periodista Daniel Arcucci consideró que ahora Messi es un jugador más integral y que en él la madurez es un valor. Al mismo tiempo, indicó que el rosarino sigue haciendo los goles que hacía de joven por desequilibrio individual, pero que a eso le agregó generación de juego y aseguró que, en la actualidad, el 10 de la selección argentina es mucho más completo haciendo de todo. Sin dudarlo, Ruggeri apoyó a su colega y dijo, para mí también. En lo que va de temporada con el PSG, Messi lleva jugados 17 partidos, marcados 12 goles y dando 3 asistencias hasta el comienzo del Mundial. La Pulga tiene 3 compromisos por delante con su equipo. El miércoles contra Juventus, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El próximo domingo contra el Orient y la otra semana ante Auxerre. Ambos compromisos correspondientes a la Ligue 1. Por tanto, esto es lo que dice Ruggeri, histórico de Argentina, sobre el momento en el que está actualmente Leo Messi antes del Mundial. Vamos a hablar ahora de uno que no estará en esa cita mundialista, pero está que se sale en este inicio de temporada en la Premier League de Erling Haaland. Y es que ha sorprendido en las últimas horas en redes sociales. Erling Haaland está imparable desde su llegada al Manchester City. No ha parado de marcar goles, tales sí que ya lleva 22 gritos en 16 partidos jugados en su nuevo club y no hay quien se anime a vaticinar cuantos tantos marcará esta temporada. Es por eso que algunos hinchas ingleses comenzaron a sospechar que el futbolista no es humano, sino un robot y crearon una petición al Parlamento Británico para que le prohíban de jugar en la Premier League. El pedido sumó más de 400.000 firmas en tan solo pocas horas. El ex Borussia Dortmund nunca se refirió a los comentarios de los fanáticos, pero con la llegada de Halloween aprovechó la ocasión y les devolvió un guiño con una publicación. Volviendo a lo deportivo, Erling Haaland encarará con el Manchester City los próximos compromisos contra el Sevilla por Champions League. Luego, Fulham por Premier versus Chelsea con la tercera ronda del EFL Cup y ante Brentford por Liga, en lo que será el último partido previo al comienzo del Mundial de Qatar 2022 que no contará con el delantero que no pudo clasificar con Noruega. Y es que aquí podéis ver el tweet de Erling Haaland en el que desea Happy Haaland Win a todos.